Yo me pregunto, ¿en cuántas de estas pruebas, en cuántas de estas competencias, en cuántos de estos días de mi vida ha estado Arturo Gicoteca en el presente? Arturo es un maestro de periodismo deportivo y es el hombre que tal vez conoce más de deportes olímpicos en este país. Según entiendo, Arturo, tú estabas aquel día, aquella noche en que Maritere ganó la medalla en la América Olímpica, creo, y si no en la de Felipe, y a lo mejor has estado en todas estas. Gracias, y te has cansado de relatarnos y de enseñarnos todo lo que hay, no solamente detrás de una medalla, sino todo lo que hay detrás de la vida de estos grandes atletas. Gracias por relatarnos, por inspirarnos todos los días y por seguir formándonos a nosotros como periodistas deportivos. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Señor, estoy sinceramente emocionado porque estoy entre familias, entre amigos, y sobre todo porque el principio, como se inició de esta ceremonia, pues inmediatamente nos diste muestra de tu espíritu sencillo y transparente, que realmente nos emociona a todos. Estamos yo creo que reunidos aquí, independientemente por la amistad que nos une con Antonio Rosique, pues fundamentalmente porque de alguna manera compartimos la alegría, compartimos el entusiasmo, la pasión que tiene Toño al hacer referencia de todas las vicisitudes, de todos estos nadadores, estos hombres deportistas, otros que están aquí presentes que no son de la región olímpica, pero como María de Jaure, que se suman a la calidad de este grupo tan notable que tengo aquí presente y otros que están ausentes, que tuve la oportunidad también de ver a este hombre, Saúl Mendoza, en Los Ángeles, de platicar con él, y que como tú me dices, he vivido realmente la experiencia, pero en este momento también es realmente emocionante la forma como nos has presentado, es un testimonio a través de esta expresión que estás haciendo, y la única conclusión que saco yo es que Antonio Rosique no solamente habla bien, sino que habla bien con la floma también, a través de este libro, El Día de mi Vida 2, también tuve la oportunidad de estar en la primera ceremonia, que fue allá en Bosque de las Lomas, cerca del Comité Olímpico, sí, atrás de la Fuente de Petróleos. Entonces yo creo que lo que ha hecho Antonio Rosique, Antonio, de mostrarnos ese profesionalismo, ese testimonio de vida de cada uno de ustedes de las 24 horas, cuando me dices ahorita, si yo presencié la hazaña de María Teresa Ramírez, lo que quisiera decir es la calidad tan grande que tuvo Maritere, y me emocioné al ver a su mamá, hace un momento, después de tantos años de no, la señora Consuelo, de no saludarla, revivir aquellos momentos, aquellas pláticas, y Maritere Ramírez, pues, aquella vez cuando nadó contra Karen Moras, que fue una lucha tremenda, después de los 400 metros, brazada, tras brazada, que nos emocionamos profundamente, como ahorita nos hiciste emocionar, y que ganó por toque, yo quisiera además señalar la trascendencia, la importancia de esta acción tan ilustre, de que a las 20 días, Karen Moras, rock del récord mundial de los 800 metros libres, que en aquel tiempo lo tenía Debbie Meyer, que había sido triple campeona del mundo. Entonces, pues, yo me congratulo, me honro, y por la distinción que me hiciste, y paso a, sin otra preámbulo, a leer el progo como lo solicitaste. Cada generación tiene su propio enfoque sobre los acontecimientos y las circunstancias de la historia. El tiempo fluye, y las generaciones con él. La óptica sobre un hecho cambia con la época. La luz se modifica en el prisma del tiempo, como las aguas del río, de Heráclito, y los hechos, siendo el mismo, tienen otra interpretación. Ahí está el momento en la vida del atleta, en esas 24 horas del camino hacia la cumbre, listo para ser captado, interpretado y transmitido a través de la entrevista con la mayor fidelidad posible. Las voliciones de los atletas, temores, ansiedad, seguridad, incertidumbre, valor decisivo, incluso una brisna aleatoria, emoción trenzados y materializados con los sueños de la juventud, el podio olímpico. Instante único e irrepetible, avatares de lucha, suma de alegrías, de sinsabores, de idealismo, coronación de esfuerzos en una actividad dificilísima, cruel y hermosa, como es la naturaleza agonal, sin garantía de éxito. Lo saben incluso los dioses terrenales del Olimpo, atletas, nadadores, gladiadores, alteristas. Sucede una vez cada 1461 días. Estas son las coordenadas en tiempo y destino de los Juegos Olímpicos. De miríadas de competidores, solo son los cuantos, los elegidos, hacen coincidir en ese punto trascendente, la abscisa con la ordenada. Hemos perdido casi todo el punto de contacto con el pasado. No se diga la cronología deportiva. En las antiguas bodegas de las federaciones nacionales, se arrumbaron en cajas de cartón, los archivos con los resultados. Desaparecieron entre el polvo, la humedad y la acción corrosiva transformadora del tiempo. Información perdida por negligencia, por falta de previsión, por ignorancia. Por fortuna, hay otro tipo de historias que funcionan, hechos de gran importancia en México. Antonio Rosique, ex nadador, comunicador, se trazó desde hace tiempo un compromiso profesional con él mismo y con el deporte nacional. Revinir paso a paso la trayectoria luminosa de los medallistas olímpicos. Indaga, investiga, empujado por el afán de transmitir, sincera en detalle, en estos modelos de lucha, las circunstancias, los valores morales y el esfuerzo humano. Las ocho siguientes entrevistas de notables atletas mexicanos, son enlabones de su primer libro, El Día de mi Vida, sobre temas olímpicos. Esto es breve, termino ahorita. Voz experimentada, deja huella, escribe con pasión, acaso inspirado en la frase de Carlos Fuentes, el pasado está vivo en la memoria, el futuro presente en el deseo. Logra y nos conecta en ameno ejercicio periodístico, en vivos y frescos colores, con el acontecimiento supremo de las vidas deportivas de María Teresa Ramírez, Joaquín Rocha, Manuel Yusimaz, Juan Paredes, William de Jesús, Joel Sánchez, Saúl Mendoza y Guillermo Pérez. Atrapa el significado de la acción y proyecta estos varios testimonios motivacionales de éxito y de lucha en el deporte de México. Antonio, muchísimas gracias, me honra y me haces una distinción, y yo sinceramente te felicito profundamente por estos testimonios de vida que nos dejas, y que de alguna manera, pues tienen un poquito del misterio, no solamente de la trascendencia, sino que tú has elegido un tema que lo vas a seguir desarrollando, juego tras Juegos Olímpicos. Ahí está también un eslabón que busca todo escritor de alguna manera trascender, de agarrar un gajo de inmortalidad, y pues sobre todo en esta sociedad que todos conocemos, hombres de espíritu tan transparente, de tanta sensibilidad, que habla de cómo está edificada su familia, incluso de los valores de la amistad que tiene, quiso recordar al señalar ahorita que él tiene un perrito ahí también, pues yo tuve un gato, un dino, que todavía lo recuerdo con mucho cariño. Antonio, muchas felicidades y gracias a ustedes. Aplausos. Aplausos.